Sin embargo, elijo verte reír. Sin embargo, acá estoy, pensando en vos, y las estrellas se desintegran trazando tu rostro. La soledad ya no desespera, pero algo en mi ser aun te espera. Quisiera volver a ser uno, unidos los dos. Y a pesar de que te solté, te estoy reclamando, porque mi alma se desorienta si no estás conmigo. El fuego ya no me quema, el frío no me congela, las velas de nuestro destino están titilando. Aunque perdí el privilegio de despertar y verte reír, por más que ya no me irradie tu asombrosa mirada, mi mente te busca extasiada, diría casi exaltada. Es que a mis labios le faltan los tuyos para poder sonreír. Sé que fui yo quien le bró tu mano, pero ahora te extraño. Y cada sector animado en mi interior te necesita. Mi corazón, si escucha tu nombre, más fuerte palpita. Jamás comprendí que sin vos la vida hace daño. Sin embargo, acá me encuentro, anhelando tu esencia, recordando lo feliz que me hacía tenerte en mis brazos. Añorando que, aunque se rompió, se una otra vez nuestro lazo. Te pido perdón por este fracaso. Mi amor aún sigue en vigencia. Tengo calma porque ahora volás en libertad. Comprendí que debías experimentar algo nuevo. Entendí que no podía ser yo el único afortunado en el juego. Lo que realmente quiero es que encuentre felicidad. Quizás yo no sea la persona, o tal vez no era el momento. Lo cierto es que no supe ver lo valiosa que eras. Ahora me ataca la angustia en las noches de espera. Mi vida sin vos no es fácil. Se acerca el lamento.